¡Suscríbete al canal! Los hombres llevan dentro ¡Ay! ¡Viva México, señores! Me salió como Berumen ¿Cómo no? ¿Te salió como de Berumen? Señoras y señores, muy buenos días Señoras y señores, festejando aquí Desde Los Ángeles, California Que es tierra mexicana, esto es nuestro Señores, basta, se lo vamos a sacar Otra vez a Estados Unidos ¡Claro! ¡Vamos, viva! Miren, Elisa, mira lo que tengo, el charrito Mira, su barbicharro No, barbicharro, bueno Charro, señores, felicidades ¿Por qué el 5 de mayo? Bueno, el 5 de mayo fue cuando les dimos En su mauser a los Franceses, aunque al día siguiente No, la regresaron, pero Sepan ustedes, comadritas, que aquí en Estados Unidos Es una máxima celebración Y que Abraham Lincoln Así como ustedes lo escuchan Basándose en la ley De que América para los americanos Mandó a sacar A los franceses Así literalmente Que nos dejaran de estar Molestando Si no, también ellos Iban a meter Y fíjense que esto Esta ley que había promovido Benito Juárez Fue tan fuerte Que en 1967 También la utilizaron Y fue cuando expulsaron A muchos franceses De México Muy bien, muy bien Y la celebración Fíjate por qué Aquí en Estados Unidos Se celebra Porque en 1989 Cervecerías mexicanas Que todavía no nos queda bien claro Si fue la Corona O la Superior Nos están buscando el dato Empezaron a vender Muchas cervezas Aquí en Estados Unidos Y para poder vender Dijeron que teníamos Hicieron una campaña De publicidad Y dijeron que teníamos Que celebrar el 5 de mayo El caso es que Porangas o mangas Aquí en Estados Unidos Es día de gran celebración Y viva México, señores Vamos Lo más importante Hoy vamos a tomar tequila Nos vamos a emborrachar Vamos a festejar A gritar A bailar Y también a comer Acá las fiestas Son impresionantes Ahora con la pandemia No sé cómo estará Elisa Pero digamos que Aquí en Miami En Los Ángeles Se festeja Se reúne la gente Y vamos A emborracharnos Y fíjense que Aunque a los mexicanos Nos da lo mismo Pero sobre todo En Estados Unidos Los norteamericanos Siempre que ven A un mexicano Este día Te felicitan Correcto Cuando realmente Nosotros tenemos Otras fechas Que son tan importantes Pero pues está bien Miren Total que sea Cotorreo y fiesta Obviamente con sana distancia Está bueno Que vengan los gringos A consumir margaritas Y tequila Y comida Y taquito Y que nos den platita Oigan comadres Hoy les tenemos Un notición Como la ven Que Paulina Rubio Por andar de morosa ¿Se acuerdan que ya Les habíamos hablado Desde hace mucho Incluso habíamos sacado Una demanda nueva En chisme en vivo En estrella Bueno pues resulta Que aquí les vamos A traer las pruebas De que la andan Correteando por morosa Y le hace como En las películas Comadre No 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 Es graciosísimo Lo que vamos a contar Como la justicia De este país Y los demandantes Buscan a Paulina En su mansión Es para maearse De la risa ¿Para qué perdón? Mearse de la risa Se dice En algunos países Oigan pero también Tenemos de Larry Ramos Mi querido güerito Si tenemos de Larry Ramos Señores y señores Tenemos Todo el proceso De por qué se postergó La audiencia Hoy salió un informe Que somos los primeros En tenerlo Como siempre Después nos diga El gallego De suelta la sopa Que tiene todo Hoy sale Todos los papeles Aquí Aquí sale Aquí el pan caliente Y después lo demás Se lo comen Recalentado Claro Y saben ustedes Que ya no va a ser chiquis Va a ser Como la cenicienta Chiquimiente Déjenme contarles Que después De lo que Pues lo comprobamos El día de ayer Como se lo comprobamos En diciembre Inmediatamente Nos dio respuestas La chiqui Pero Con más mentirotas La condenada Chiquimiente Señores Hoy tenemos Un invitado De lujo Además de tener El abogado de España Del hijo de Julio Iglesias Vamos a tener Sí El abogado Antes de que digas Cuál es el invitado De lujo El abogado Con madres Se acuerdan Que después De 30 años Ahora resulta Que se va a hacer Un caso Porque Julio Iglesias Sigue sin querer Reconocer A su hijo Hoy vamos a tener Ese tema también Y algo que está corriendo De Vicente Fernández Junior Que tenemos Novedades frescas Eso es un bombazo Un bombazo Y Mariana González Ya contestó A este rumor Pero señores Hoy Alegría para toda América Hoy está Tino de Parchís Con nosotros Oye Que alegría Yo te digo la verdad Yo era chiquitito Jugaba frente al espejo Que era Tino Aunque no teníamos El mismo color de pelo Yo era Tino También Leo Si o no Leo Confiesa Por favor Leo Nunca va a ser Tino Pero yo si era chiquitito Pero concienza Yo si era chiquitito Mi primer ídolo Musical Fue Tino Yo quería parecerme a él Pero Cuando mi hermana y yo Estábamos bailando Sus discos A todo lo que daba Y escuchábamos Yo soy la chica Ideal Bueno Déjame contarte Que Leo Todas decíamos Yo soy la ficha verde Porque yo siempre era Mi hermana Decía Yo soy la ficha amarilla Yolanda Y Leo gritaba Yo soy la ficha roja La mujer No Tino Ah no perdón Tino Tino Perdón Pensé que quería ser La otra La Beatriz Señores Hoy Tino va a hablar De muchas cosas No se lo pierdan Porque vamos a sacarle Muchas exclusivas Pero vamos con La chiquimiente La nueva novela La chiquimiente En el capítulo No importa lo que digan Yo miento Miento ¿Cómo es esa miente? Miente con tus cochinos dientes Miento Miento Aferrada A lo que yo digo Exacto Exacto Fíjense Va a ser mejor Miente Miente Chiquis La chiquimiente Hasta que reviente Adelante Contestó Mira Ahorita estoy viendo Que están diciendo Recuerda que les dije Que estoy tomando Agua con limón Todas las mañanas Y la verdad Si lo he hecho Mi abuelito Me lo recomendó Hace mucho tiempo Lo hice por un tiepecito Lo paré de hacer Y empecé otra vez Y la verdad Los resultados Me están encantando Este Pero Ahorita están diciendo Que porque me vieron Que me tomé una foto Con un doctor En Tijuana El viernes Que me hice algo Que me hice cirugía O sea Yo no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Por qué no te dicen? Me hace raro Porque les voy a decir ahorita Ustedes saben Soy súper neta Con ustedes siempre De hecho Aquí tengo una extensión No me importa Yo soy ese tipo de mujer Bueno Como les decía Yo soy el tipo de mujer Que soy muy segura Con quien soy Pues no tengo Que fingir Ni nada de eso ¿Verdad? Pero bueno A la gente que vio esa foto Con el doctor Víctor Gutiérrez Ay Dios No fue porque me fue Me hizo una lipo No Este Es porque me voy a hacer las boobies Y muy pronto Me había quitado los implantes Ahora me los voy a poner Me voy a arreglar un poquito las boobies Porque pues quiero Y porque es mi vida Así que Pero Se los juro Que he estado comiendo No tan bien No tan tan bien Este Como debo de hacer en giro Pero me cuido Hago mucho ejercicio Cinco veces al día Y al día Ay imagínate Cinco veces a la semana Y mi agua de limón Y mis vitaminas Y mis greens Y todo lo que les muestro Mi colágeno Todo eso me ha ayudado muchísimo Y mucha agua Y pues Mis cinturitas Porque pues I've worked for it guys Ay Dios Agua con limón Vean ustedes A ver comadres Que dicen ustedes Y pongan aquí abajo Vamos a poner Como ella dijo claramente Que esa cintura Que se ve más operada Que nada con la pena chiquis Era porque Utiliza agua con limón Adelante I'm shook right now Okay I've been drinking Hot water with lemon Every morning Now look My waist is coming in Okay Shakira, Shakira No hay nada Que compruebe Que el agua con limón Te adelgaza Los tacos que te comes Mira pero aquí Lo delicado No hay Ella Lo que es especialista Este doctor Es hacer tummy tucks Que ya saben Que les cortan Les hacen otro ombligo Y a mi lo que me parece Bien fuerte Que eso está bien Para las que ya Hemos sido madres Ayer les pasamos Unas fotografías Como vientres Pues ya más cansados Con estrías Pero ella que no ha sido mamá Se hizo Ese procedimiento Muestra más abajo La cicatriz Chiquis Este La verdad Que No sé A mi lo que me parece grave Mira todo el mundo Somos libres De hacernos lo que nos De nuestra fregada Gana Pero mentirle A las clientes Por todos los productos De dieta Que vendes Acuérdate que también En Rica Famosa Latina Ya habíamos agarrado A Rosy Rivera Cuando también Se había hecho Cosas en sus brazos Pero miren Y andaba diciendo Porque vendía La dieta de este Chamán O como se llama Si no se Venden tantas cosas Que yo me mario Vamos a ver La TV Notas Como le puso Saca Ahí está La chiqui Le miente a sus fans Y no por tomar Agua y limón Adelgazó Y Obviamente Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Si hoy hace un live Diciendo que Que si el agua con limón Adelgaza La verdad que no hay Nada científico Que diga que el limón Te haga una cintura Filtraron Es material Que le dijimos a la persona Que no la filtro No Esto es robado Porque no las Dio directamente El doctor O sea Porque eres así Bueno Vamos Sigamos Tú sigues No sigues tú Dale Víctor Guarderrama Bueno Sigo yo Vámonos Borrachera Dice bien Bueno dale Víctor Guarderrama El maquillista De Ninel Conde Dice que Ella vive Sin preocupaciones Vamos a verlo ¿Cómo está Ninel Conde? ¿Cómo se sigue? ¿Tú qué estás? Sí Mira Ella está muy tranquila La verdad He chateado con ella Y ella Está preparando Un proyecto muy padre Que pronto Ustedes se van a enterar Les va a gustar A todas las mujeres En casa Porque es algo Que ayuda A empoderar A las mujeres No les puedo decir yo Qué es exactamente Hasta que ella Pues haga su rara prensa Y les presente el proyecto Pero les va a encantar ¿Qué es la investigación Que el FBI Aparentemente va a hacer Por los depósitos Que ella recibió Por parte de Larry? No creo honestamente Que haya algún depósito O sea Ninel no mezcla mucho eso Ninel tiene su lanita O sea Ninel es súper trabajadora Tiene muchos shows Trabaja bastante Ha hecho novelas Todo el tiempo Que se siguen repitiendo Rebelde En todos En muchos países Y no creo que haya Algún depósito Algún depósito Honestamente A mí me choca Que ahora Los maquillistas Salgan como Si fueran Los de relaciones Públicas O sea Ahora Te apuesto que Como al otro Que también mandó callar Lo va a mandar callar Pero ahorita Pero ahorita no Porque tienen ese evento Juntos Pero lo que me sorprendió Ninel Deberías de decirle Eso sí Que te venda un copete ¿Vieron ese copetón Que traía el maquillista? Él lo acepta Sí Tiene injerto Exactamente Exactamente No Son copetes Que te pones Cómprale uno A tu marido No Él no hace eso Esos son peluquines Que él vende Querido No Claro que sí Yo ya le intenté Comprar uno A mi esposo No Por favor Que le vas a poner pelo A Pepe Bueno Yo le voy a decir algo La mayoría de todos los artistas Están todos pelados No es porque Yo tenga pelo Pero Chayanne No tiene pelo hasta acá Will and Levy Todos los artistas Que usted ve Tienen peluquín Pero bueno Señores Vamos con Hablando de peluquín asesino Larry Ramos Acaba de salir fresquito Un informe de la fiscalía Explicando por qué Se suspendió La cita Que nosotros dimos En exclusiva Que iba a ser El viernes A las 10 de la mañana El abogado Larry Ramos Pidió Barry Wax Mirá Es un wax Barry Wax Pidió Una extensión Porque no estaban preparados Una moción Para Continuar Con esta Exposición De los cargos Que va a ser Definitivamente El 14 de mayo A las 10 de la mañana En el tribunal Honorario Pero bueno Como fue Se pidió Se fue cambiando Y fue El 16 de abril El demandado Tuvo su comparecencia Inicial Pero después Hemos dicho Que era un abogado Temporal Porque se ve claro Que está negociando Cómo le va a hacer También Larry Para pagarle Sí Y bueno señores Tenemos el nombre De la persona Que puso el cheque Para salvar De la cárcel Por supuesto Una fianza Para salvarte De la cárcel La fianza Que es el 10% De la multa Que es 5 mil dólares Lo puso este señor Que se llama Hernández No No ibas a decir Melquiades Dice que es un amigo Y que este dinero Lo consiguió Fruto de su trabajo Y pues bueno Puede ser que lo haya puesto Ninel Y Ninel Este hombre Le dio el dinero Y todo eso Pero mira Aquí lo importante Es que Pues esa Noticia que nosotros Les dimos en exclusiva Que se había Pospuesto El juicio Al 14 de mayo Pues estos Fueron los motivos Y pues todo esto Se está confirmando El abogado también Está viendo Cómo le va a hacer Para pagar Está en un arresto Domiciliario Ojo Está con el grillete Con el chip Y es como dijimos Nosotros el primer día Olvídate Lo que dijeron después Que no estaba Suelta la sopa Dijo No tiene grillete Lo vimos Tiene el GPS No puede salir Del departamento Más que para cosas Esenciales No puede mudarse De departamento Está ahí Donde está Sabemos donde está En el Carbonell Pero Atención Elisa Porque no puede acercarse Ninguna marina Porque se puede escapar En bote En Miami Como Pablo Escobar Vendían la droga Se escapaban en lancha No puede acercarse Una marina No puede acercarse En helipuerto Ni a un aeropuerto Ni a un estación de tren O sea El tipo está Totalmente cercado Y si va a hacer algo Tiene que avisar Voy a ir a moverme Y tiene una Un límite En Miami Tiene que avisar Ojo A ver si le dan permiso No es que Ay voy a ir a tal lado Ah si no hay problema No A ver si se lo permiten O sea que está bien complicado Señores Vamos a darle la bienvenida A nuestro primer invitado Es un placer Realmente para todos Los que lo amamos Yo le avisé hasta a mi familia Que iba a estar Soy cholulo En esto soy chupa media Me encanta Éramos niños Elisa Es que es un ídolo Y hoy 5 de mayo Ya ha adoptado Como mexicano también Tino Bienvenido Concentino ¿Cómo estás Tino? Muy buenas Encantado de estar con vosotros Javier Elisa aquí Contento de poder charlar Dios mío Qué emoción Estamos como No sé Para mí son más grandes Que Michael Jackson ¿Qué te puedo decir? Tampoco te pases Macho Ah qué bueno Te pases Tino bienvenido Bueno son muchas aventuras Todas las comadritas Que nos están viendo Todos los amigos Hemos vivido Fuiste parte De nuestra niñez Juventud Para otros Porque tu música Fue la que Junto con tus compañeros Empezó a revolucionar Todo esto Dime una cosa Tino ¿Quién fue primero Así Tú que tienes Las fechas así Exactas Parchís O ya había Este movimiento De menudo Acá en América Parchís Nosotros fuimos Los primeros Realmente Fuimos los precursores De la música Hecha por niños O sea De niños Para niños Habían híbridos De payasos Estaba enriquellana Pero era un señor mayor Y una niña pequeña Pero una formación Totalmente Compuesta por críos Cantando música Para niños O para adolescentes En el caso de menudo Pues nosotros Fuimos los primeros Y a partir de ahí Empezaron a crecer Las fetas Por todos los lados Tino Nosotros Investigamos muchísimo Todo el movimiento Que ha tenido Toño Berumen Ari Boroboy El manejo De los niños Y de los adolescentes Musicales Ha sido realmente Trágico Para muchos artistas ¿Por qué? No sé No han manejado bien A los niños Que hay que tenerle Tanto respeto En tu época ¿Con Parchís Pasaba lo mismo? ¿O ves una diferencia Entre lo que pasa hoy Lo que ha pasado en México Principalmente Con estos artistas Incluido Luis Miguel? Bueno, yo creo que Esto es un mal endémico De la industria Del mundo Del show business Del espectáculo O de cualquier cosa De cualquier situación Donde haya Mucho dinero De por medio En nuestro caso Éramos niños Evidentemente No teníamos conocimientos Ni Contables Ni económicos Ni Nada de eso Y seguro Que no ha llegado A nuestras manos Buena parte Del dinero Que generamos Me imagino Como ha pasado En el caso De grupos Similares Pero insisto No creo que sea Algo circunscrito Únicamente Al mundo De los niños Sino que esto Pues Julio Iglesias Lo habrá sufrido Y Alejandro Sanz Seguramente Bueno, pues Tratas con el tiempo De organizar lo mejor Pero al principio Siempre hay listos Que tratan De beneficiarse Un poco De tu trabajo Podemos decir Tino Que mucha gente Nos imaginamos Después de todo Lo que trabajaban Que tú eres millonario Porque pues eras La parte Atractiva Para todas las chavitas Para nosotros Eras Y nos encantaba Y sigue siendo Lo máximo Porque te tenemos En un grato Recuerdo Es verdad Tienen dinero Como Como Que hiciste tú Con lo que ganaste Somos Hoy 40 años después Millonarios En el cariño De la gente Porque El que estemos Hablando hoy Significa Que todavía Hay muchas personas Que guardan Un grato recuerdo De aquellos años De aquella época A nivel económico Pues no Yo Todo lo que gané Como Era un crío Menor de edad Pues fue a parar A las arcas De la familia Que estaba compuesta Por mis tres hermanas Y mis papás Y ellos administraron De la mejor manera Que supieron Pues el dinero Que nos llegó Que nos llegó No es que Estuviésemos Esclavizados No, no Cuando llegábamos Después de una gira A las oficinas De la compañía de discos Les daban unos talones A mis padres Y al resto Pues muy superiores De lo que ellos Habían Estaban acostumbrados A manejar Pero Eso tampoco significa Que fuese Lo que nos correspondía Legalmente Como luego Por si ha sabido Se cerró la compañía Y entonces Salieron muchos papeles Que atestiguaban Pues que Pues que se quedaron Con la mayor parte ¿No? Tino Ayer Osvaldo Ríos Estuvo con nosotros Muy amigo De todos los menudos Y dijo Hay una niñez robada ¿No? Le pasó a Michael Jackson Que miraba a los niños Por la ventana a jugar Le pasó a Luis Miguel En la serie Lo vemos Tu niñez fue robada No Mi niñez fue Cojonuda Si se me permite El término a estas horas Fue fantástica Fue Yo me siento bendecido De haber formado Parte de la banda Por todo lo que me aportó Por todo lo que me aportó A nivel personal No solamente profesional Sino a nivel personal O sea Un niño que sale A los 12 años Del aula De la clase En el colegio Y de repente Se subió a un avión Y está en el estadio azteca Cantando para 100.000 personas Pues bueno Es invaluable Lo que Lo que Partiz Me dejó A nivel Insisto Personal A nivel formativo Entonces bueno Pues a lo mejor Te has perdido Los partidos de fútbol De las 12 del mediodía En el patio del colegio Pero has tenido Otras cosas que Si yo tuviera que poner En una balanza Pues evidentemente Pesan mucho más A ver Tino Te voy a recordar Mírame bien ¿No te acuerdas de mí? Ay por favor Elisa Es que te estoy viendo En la pantalla De un ordenador Minimizada No, no, no Háganme close up Para ver si se acuerda De mi Tino Alcanza a ver Que eres rubia Y guapa Que tiene los labios rojos ¿Verdad? Ahí estoy Bueno te voy a recordar Tino Pónganlo ahora si En pantalla Tino Mira Cuando ustedes fueron Aguascalientes En el año de No me acuerdo En pleno apogeo En el hotel Las Trojes Un grupo de amigas Y yo Fuimos a Pues a verlos Fuimos desde el aeropuerto No pudimos verlos Ahí Fuimos Después al hotel Nos sacaron Pero una de mis amigas Su papá Le rentó Dos habitaciones Justo Enfrente de la tuya Nos hicimos amigos Y después Nos invitaste Al concierto Pero dentro de toda Esa situación Nos pudimos dar cuenta Con la gente Que los manejaba Que tú tenías Un amor Que se llamaba Claudia Una chica mexicana Una chica mexicana Y cuando tú pediste Permiso Que no sé por qué Pediste permiso Para que fuéramos A bailar Cuando obvio Cuando menos A nosotras No nos iban a dejar Entrar Pero bueno Íbamos a ir A bailar Al cabús Ahí en La disco De ese momento La gente Que te manejaba No te querían Dar permiso Porque estaban Muy enojados Porque en México Habías hecho Algunas cosas Con Claudia Y los habías Desobedecido Cuéntanos Quién es Claudia Pues Me imagino Que Claudia Sería Pues una chica Guapísima Y simpaticísima Que cautivaría Mi atención Como de hecho Lo hacían Muchas chicas Pues porque Estás en una edad Yo me imagino Que tendría Dieciséis Quince Aproximadamente En el que además Gozas del cariño De un montón De gente De gente guapa Y sí Normalmente Los managers Solían Preocuparse Por este tipo De cuestiones Pues por lo típico Pues porque Estás imbuido En una Formación infantil Y entonces Se supone que No puedes hacer caso A las pheromonas Y a En fin A la edad Pero Tampoco No llegaría La sangre al río Me imagino Se metían Las madres En tu placar En el hotel Bueno Las mamás No Las mamás No Pero Alguna fancy Que tuvimos Que Que Desalojar Del armario Concretamente En Argentina Sí Sí Me acuerdo Sí 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 Oye Tino Pero Habían niñas Intrépidas Que conseguían Infiltrarte Dentro de la habitación Claro Pero bueno Insisto Cosas de críos Tampoco las vamos a sacar De quicio Claro Pero a ver Tino Claudia no fue entonces Un amor importante En tu vida Pues no ¿La recuerdas? No la recuerdas que no ¿No? Ahora Imagínate No espérate Mi amor Nosotros estábamos tan celosas Nos quedamos traumadas Dos años diciendo Ay quisiéramos ser Claudia Nos quedamos con la idea De que era tu novia Y tu amor Chicas Pues supongo que en ese momento Elisa Sería En ese momento Insisto Sí Lo que pasa es que las giras No paraban Hoy estabas aquí Mañana estabas allí En Acapulco En Cancún En Pia de México Dime Dime Tino ¿Viste la serie de Luis Miguel? La estás viendo Este Luis Miguel fue un niño también Igual que tú Manejado por su padre Un poco Despota ¿Qué opinas de De la infancia Luis Miguel? Pues la verdad es que no Tengo que verla Porque ahora que han estrenado La segunda temporada No he visto todavía La primera Aunque sí Evidentemente Hace un poco De lo que se cuenta Mi pareja Lorena Sí la ha visto Y está con la segunda Enganchadísima Sí Me parece una circunstancia Complicada Que Tu propio padre Que es en teoría La persona que mejor Más y mejor Cuidaría de ti Y de la persona Por encima del negocio Pues parece ser Que Luisito Rey Primaba El tema profesional Y el tema económico Pero También hay que decir Que Las series Están guionizadas Y no sé hasta qué punto Es 100% Fidedigno De lo que realmente Pasaba allí Esto lo sabe Luis Y lo sabe Su padre Pero Ya sabes tú Que En la serie Hay que tratar De hacer las cosas Interesantes Atractivas Morbosas Para mantener la audiencia Entonces no sé yo Hasta qué punto Es 100% Real ¿No? Ay Tiene un documental De Netflix Te gustó Yo lo vi Me encantó Ahí se hablaron Muchas netas Pues sí Yo del documental De parte de Netflix Estoy contentísimo Entre otras cosas Porque Es lo que hace Que hoy estemos hablando En realidad Después de tantísimos años El volver a poner en escena El documental Llama la atención De empresarios En México Que ponen En el Marce Jiratour Y hoy hace que esté viviendo aquí En Querétaro Con lo cual Yo estoy muy contento Del resultado Porque Aunque Si es verdad Como dice Elisa Que se habla de muchas verdades Es cierto Pero creo que Ninguno de los cinco De los miembros De Partiz Estamos Jotando Estamos ingresados En una clínica de rehabilitación Y nada de eso O sea Hemos tenido nuestras Peripecias Como seguramente mucha gente Pero estamos enteros Y lo podemos contar Con Con agrado ¿No? Claro ¿Cómo se llevan entre ustedes? En algún momento Hubo romance con Yolanda Ella vive en México ¿Cuál es tu relación Actual con ella? Pues es buena Es grata Con Yolanda Y con el resto Nos llevamos Nos llevamos Porque hemos He estado durante Tres, cuatro, cinco años Intensos Muy intensos De mucho trabajo Y de mucho éxito Nos han pasado muchas cosas Y evidentemente eso Pues si está en el corazón Del público Obviamente también está En el nuestro No somos los Los grandes amigos De ir todos los fines de semana A comer por ahí Y menos con las circunstancias Que estamos viviendo actualmente De la pandemia Donde hay Restricciones de movilidad Hay que observar Cuidado para Para preservarnos De los efectos del virus Pero Tenemos relación Tenemos un grupo de WhatsApp Estamos en contacto Permanentemente Sabemos De unos Y de otros Y nos llevamos bien Oye Tino Lorena Tu mujer Que además Canta muy lindo Tuvo buena experiencia Con Toño Berumen Con el grupo Que tenían Pues ahora que se ha puesto De actualidad Por los chismes Que han salido Lore Lo que me ha contado a mí Es que ella Tiene a Toño Berumen En buena estima Pues porque No le tocó sufrir Ninguna de las cosas Que se han dicho por ahí O sea Ella manejó Al grupo de PIN En sus inicios Ella era la más pequeña Luego habían otras dos chicas Que eran algo más mayores Y tampoco sabe Pues las historias Que les tocó Al resto A nivel particular Y personal Ella está contenta Con la relación Que tuvo con Toño ¿Cuándo va a haber Reunión de los parchís? ¿Cuándo se va a acabar La pandemia? ¡Ah, María! Ah, me la volteaste Y podremos empezar A hablar de cosas Claro, claro Aquí todo está parado Por culpa de la situación Del virus Que parece Que se empiezan A ver brotes verdes Al final del túnel Esperemos que sea así Que se confirmen Porque hay Muchas opciones Encima de la mesa Para que se reúna Parchís Para que Alexa y Pino Sigan volando En fin Hay muchas Que están encima De la mesa Veremos a ver Si las circunstancias Sanitarias Nos permiten hacerlas Bueno, pero en medio De la pandemia Cantaste con Cepillín Sí, el 2020 Cuéntanos ahora Pues que desafortunadamente Cepillín ya no se encuentra Con nosotros ¿Cómo fue esa experiencia Para ti grabar Con el parchís? Pues fue una maravilla Fue una maravilla Porque fue una iniciativa De él Y de su hijo Cepillín Que me contactan En plena pandemia Y me dicen Que Pues que su papá Tiene la idea De hacer una pseudo retirada Que lleva un montón de años En el mundo del espectáculo Y entonces bueno Quería rendir tributo A Parchís Con el que se presentó En el Auditorio Nacional Hace un montón de años Y que le gustaría A ver si podía ser Que cantásemos La canción de Parchís juntos Yo evidentemente Me presté Desde el primer momento Porque Ricardo Además de un gran artista Era una grandísima persona Sí Y no nos podíamos negar Aquí se unieron Toda la familia Lorena Los tres chicos Y todos Nos pusimos La nariz roja De payaso Y la gorra Y la camiseta Y encantados Participamos en este tributo Que lamentablemente Y contra todo pronóstico Porque insisto Estuvimos haciendo Un tour de medios Con ellos Con Cepillín Y con su hijo Cepi Con toda la familia Varias televisoras Haciendo promoción De la canción Y de repente Nos llama el hijo Que lo ingresan Pero bueno Pero bueno Si es una operación Pero está bien Y un día De madrugada Pues recibimos La fatal noticia Chicas La vida va como va Y por eso Hay que disfrutarla Todos los días Y vivirla Intensamente Es una recomendación Que yo trato de seguir Y que hago Como yo puedo constatar Que en el tiempo De Parchís Tú convivías Con tus fans Digo Yo y mis amigas Mis amigas Y yo Perdón Fuimos de Imagínate Al concierto Nos llevaste Con ustedes En ambulancia Nosotros Nosotros nos sentíamos Y todo aguascalientes Nosotros 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 Hola Somos como Figuras máximas ¿No te gustaría Ahora que termine La pandemia Que haya un reencuentro Hacer una promoción Para que las fans Del presente Y de antaño Podamos Cantar con ustedes Una canción Como la de Parchís En el escenario Bailando Ay que bello Se ven ahí Mira la foto Que acabamos de poner Bonita camiseta Esa Ay con los De Parchís Ah Parchís Ah exacto Pero con la onda De los Kis De los Kis Que padre fotografía ¿Cómo ves la promoción Que te estoy proponiendo Mi querido Tino? Me parece maravillosa A mi lo que me encantaría Elisa Javier Es que Parchís Pudiese cerrar Ese círculo Que han hecho Varios Varios artistas De nuestra época Varios poetáneos Nuestros Como Tim Viriche Un montón de veces Menudo También se han reencontrado Varias veces Bueno pues Parchís No ha tenido la suerte Empezamos con Gira Tour A hacer algo parecido Pero Con otros 22 talentos En escena De miembros De otras agrupaciones Y lo que me gustaría A mi es que Parchís Lo pudiese hacer Y se pudiese despedir Del público mexicano En toda la república Que seguro que pudiéramos Se lo merecen Yo creo que la gente también Yo creo que la gente también O sea La experiencia de Gira Tour Al final Lo que nos enseña Es que había muchas ganas De ver a Parchís Encima del escenario Otra vez Fundamentalmente insisto Porque el que más Y el que menos Ya se había reencontrado Una, dos o tres veces Ya Y nosotros no Entonces vamos a esperar A que esto se solucione Que es lo prioritario Lo de la pandemia Que verdaderamente La vacuna Se asegure Y nos preserve De que no se muera Nadie más Y luego bueno Pues ya te digo Hay muchas iniciativas Encima de la mesa Y una es esa La de poder reunirnos Y poder despedirnos En condiciones Tino Sí Dime Alguna famosa Tuvo algún fetiche Contigo Decir Ya cuando eras adolescente No obviamente Alguna famosa Digo Quiero conocer a ese Tino Que me volvía loca Alguna Tíranos una Tíranos un Ándale Un chismecito Así que Te quedó ahí guardado Tú quieres hacer honor Al nombre De vuestro programa Pues la verdad Es que en aquel momento Todo iba muy rápido Y Yo no tuve noticias De concretas De nadie Famoso Seguramente Habían varios Y nos encontramos En hoteles Con Por ejemplo Con Rocío Durcal En el Ciencias Americana En Ciudad de México Y fue un gusto El que ella Nos dedicase palabras De que Bueno pues era también Española Y estábamos en el extranjero Y fue emocionante Pero De estas experiencias Me estoy encontrando más ahora Ahora El otro día Con Tepillín Nos invitó a ver El Tenorio cómico En el teatro Y fue un agasajo Que los Mazka Brothers Nos confesasen Que El gusanillo artístico Lo habían empezado A sentir con nosotros Gracias a partir O sea Es un honor Que alguien De semejante talla Pues te diga eso Y nos hemos encontrado También en platos de televisión Con Con Monsi Y con Yolanda Y un poquito Pues también O sea Es emocionante Que haya una admiración Mutua por parte de ellas Y por parte mía Obviamente ¿Cómo se sintieron Ustedes La respuesta De Televisa Al éxito De ustedes Digo Que quedó claro Que en Puerto Rico Pues también lo hicieron Con menudo Pero aquí en México Formaron Timbiriche ¿Cuál era la relación? Y dinos la verdad ¿Cómo lo sintieron? Pues como los niños Porque era lo que éramos No estábamos tan metidos En temas competenciales Que le podrían interesar A lo mejor Pues a un adolescente De 18 17 años ¿No? Nosotros yo era el mayor Y tenía 13 años Pues la verdad Es que nos encontrábamos Con Timbiriche En los de Televisa Y jugábamos Porque éramos niños Nosotros Y ellos también Entonces Por encima De lo que tú dices De que la televisora Pues crea Su grupo propio Para no tener que estar viviendo Del foráneo Del español En este caso Pues chicas O sea Éramos niños Nos lo pasábamos bomba Yolanda y Paulina Tuvieron hasta Besitos por medio En fin O sea Críos Chicas Críos Nos lo pasábamos bien No estábamos pendientes De clavarle el puñal Por la espalda a nadie ¿Te gustaba alguien De Timbiriche? ¿Alguna de las chicas? Pues me hacía gracia Porque era la más mayor Pero Mariana también Estaba de Mugumber Y además Hoy es una grandísima actriz Que estuve con ella Estuvimos con Lore En el teatro Hace un par de días ¿Por qué terminaste Con Yolanda? Porque no llegué A empezar nunca O sea Yolanda era la niña Yolanda era la niña Que tenía más cerca Y fue pues la que me empezó A interesar De manera primera Pero no pasó De cuatro besos Y de cuatro magreos Y se acabó ¿Por qué? Pues porque En los conciertos Estabais vosotras Pues a lo mejor Más desarrolladas Y más exuberantes Y tal Y entonces ya La atención Se dividía rápidamente Tino El documental Te pinta como Un chico precoz Entonces Te pregunto Porque seguramente Debutaste en algún tour ¿Cuándo fue Tu primera vez Y dónde? Dinos ¿Esto se puede decir A estas horas? Sí, sí Estamos protegidos Para adultos En el YouTube Pues mira Mi primera experiencia De amor Con sexo Sí Yo tenía 13 años Y fue Fue Tú eres argentino ¿Verdad? Claro querido Boludo Dale Si vos eras un ídolo Allá Y acá Buenos Aires ¿En qué hotel? En Buenos Aires Con una argentina ¿En un hotel? ¿En el bus? Fue En el hotel Donde nos quedábamos Pero no vamos a hablar De la chica en cuestión Por respeto Claro Y porque no No toca Este tipo de Develaciones Titulares Tino Debuta En Buenos Aires A los 13 años Con una Se comió una carne argentina Voy a sacar fechas Cuando estuviste de tour Allá Si ya venías Estrenado Cuando te conocimos nosotros Déjame decirte Que tú y yo Tenemos una foto Cachete con cachete Así juntitito Me la tienes que pasar Elisa Me tienes que pasar Esa foto Porque me haría Mucha ilusión Verla Y seguramente Estará Claudia También Que era amiga vuestra También Me haría ilusión Claro Dale foto de Claudia De cual Claudia La que era Ah no Claudia No sé Nosotros la tuvimos celos Porque cuando íbamos a salir Que queríamos ir a bailar Te empezaron a regañar Los que te cuidaban Decir No acuérdense Como nos la hizo Que nos mintió Se salió Se fue a bailar con Claudia Ay pobre Y por eso no te dejaron salir Y nosotros Digo Ni nos iban a dejar entrar Ni a ti mismo Pero Nosotros nos quedamos Mis amigas Y yo de Aguascalientes Angélica Díaz de León Pelénelope de la Cerda Claudia de la Cerda Nos quedamos impactados Como ¿Quién es Claudia? Y nosotros En nuestra mente La odiamos Porque dijimos Debe ser su novia mexicana Pero escuchen la cosa Elisa Si en ese momento Con la cantidad De De niños De fans Y de éxito Que teníamos Vinisteis con Con nosotros Al concierto Y os invitamos Eso es Todo un privilegio Si Nos trataron Super bien También comiste Con nosotros Se comieron Toda la comida Alcáterina Al final Hace cuenta Como a la una De la mañana Fue la mamá De Angélica Marta Romero Te mando un beso Y nos sacaron De las greñas Del hotel Angélica Y a mí Porque nos echamos La pinta De la escuela Y no le avisamos A nuestros papás Entonces Ya no nos pudimos Despedir Pero bueno Foto así Cachete con cachete Son cosas Que pasan A esa edad A esa edad Pasan esas cosas Y te hacen Y ya está Tino Para terminar Te arrepentiste De haber firmado Contrato Sin parchís Que fue un poco El quiebre De todo En aquel momento Obviamente No No me arrepentí Javier No me arrepentí Porque era Un sentimiento O sea Yo le estoy Y le estoy Eternamente agradecido A partir Por todo lo que me dio Como ya he dicho En el inicio De la entrevista Pero Después de cuatro años El mono El overol rojo Ya me apretaba Por todos los lados Y como estaba contando Elisa Pues ya tenía Otro tipo de inquietudes Ya tenía ganas De cantarle A lo que estaba Sintiendo Al amor A la fascinación A las chicas A las adolescentes O sea Tenía ganas De dar ese paso Entonces Bueno Pues era una consecuencia Natural Se me dio La hice Y encantado de la vida Eras más grande Había mucha diferencia De edad También Bueno Tampoco tanta Pero Con las niñas Me llevo solo un año Con los niños Si me llevo Más edad Pero En esa edad Se notan muchísimo Las diferencias Sí O sea No es lo mismo Un crío de 15 años Que un niño de 12 ¿No? Querido ¿Cuándo nos vas a volver A cantar la canción De mi chica ideal Con la que soñábamos todos Todas y todos Somos buenos compañeros Desde cursos ya pasados Unidos vamos creciendo Nuestra amistad va aumentando Al salir de nuestras clases Y hasta ahí Ahí lo dejo Venga va Vamos venga Me la cantó Vamos Bueno Casamiento con Lorena Pues Lo que diga ella Que es la que manda No es la que Las chicas Aunque digan otra cosa Son las que Las que Las que dirigen la historia Mira a mí me encanta No es una prioridad La del matrimonio Porque los dos Ya hemos pasado por ahí Pero Si Si Se aviene A los intereses Y es efectivo A nivel de papeles De poder ya Estabilizarnos juntos Y no tener que estar Saliendo y entrando Pues a lo mejor Es un paso que Tenemos contemplado Yo opino Como presidenta Honoraria Del club de fans Que voy a armar Aquí en Los Ángeles Que no te cases Todavía Hasta después De tu gira Y todo lo demás Pero si Pero si Me encanta Que estés Con una mexicana Pero no te cases Tino Me va Me va a matarlo Ya veremos No porque no te está Escuchando Porque estoy con los auriculares Pero ya veremos Por donde nos lleva la vida Nosotros tenemos Una filosofía Que nos ha ido Muy bien Desde el día uno Desde que nos conocemos Hace ya un año y medio Que es la de fluir Tanto en lo personal Como en lo profesional Tampoco pensábamos Estar armando un dúo Y sin embargo Las cosas nos han llevado a esto Y estamos felices Y encantados Con lo cual Pues lo que la vida Nos ponga encima de la mesa Pues es lo que haremos Y ya está Un consejo para un manager Que quiere manejar un niño O un niño O una madre Que quiere que su niño Sea una estrella Que sea honrado Y que prime siempre Por los intereses personales Del niño Eso es lo que debería de hacer Un padre Una madre Y un manager también Yo entiendo que el dinero Es muy atractivo Y que a todos nos gusta Pero detrás de esto Hay una persona Y en este caso De lo que estamos hablando Del supuesto que me has lanzado Un niño Un niño que siente Un niño que Pues es un poco Lo que decía mi compañero David En el documental Cuando hablaba de las personas Que nos rodeaban Nosotros queríamos A esas personas Al directivo de la compañía Al manager que nos acompañaba Los queríamos Porque no entendíamos Otro tipo de relación Y ellos sí Ellos entendían Pues eso La crematística La de los intereses La del dólar En el bolsillo Bueno Pues yo Si algo les pediría A todos los que tienen Un tipo de vinculación profesional Con los niños Es que estén y piensen primero En los intereses emocionales Y personales Del crío De la persona Que todo lo demás Vendrá dado Coño No hay que correr Muchas gracias A ver La ficha verde Te va a bailar Leo Saluda a ti No sé que te mueres Por saludar Comando que Comando que No Siempre allá ¿Dónde está? A ver No Mira Así Siempre A ver Tanta Mira Vamos a bailar Ok Vamos a cantar Parchis Chis Chis Parchis Chis Chis Es el juego De colores Que cantamos Que cantamos Para ti Parchis Y luego Hola Soy ficha roja Ay Dios mío Gusto es el fichero entero Ven Sentate Ay pérame Pérame Sentate Fichero Oye El fichero entero ¿Por qué me dices fichera? Sos el tablero Bueno Escucha Estamos bien emocionados Tino Te queremos Gracias por estar con nosotros Tienes una invitación Te vamos a decir Vamos a estar transmitiendo Desde México Estás invitado Para que conduzcas Con nosotros La próxima semana Ojalá Que nos puedas acompañar Y todo Nuestro amor y cariño Para ustedes Yo encantadísimo Lo que pasa Que con la invitación Tienes que apuntar El billete a Los Ángeles Que yo encantado Perfecto No dale Te lo mandamos Lo mandamos Ahora que ya se abre aquí Vas a ser nuestro primer invitado Te mandamos todo nuestro cariño Tino Gracias Muchísimas gracias a los dos Elisa Javier Que le mandes un saludo A todas nuestras comadritas Que le mandes un beso Porque están enloquecidas Eras el crash Sos el crash de todas Pues Queridas niñas Porque al final Tenemos que cuidar Y querer a ese niño Que tenemos dentro Gracias 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 porque sin vosotras No hubiésemos conseguido Hacer algo tan bonito Como lo que vivimos hace 40 años A estar bien A estar bien a cuidarse Y nos vemos pronto Vamos Parchi señores Pasó por Nos pasamos de grupos Nos vimos muy fans Es la primera vez que nos vieron fans Si verdad Siempre que a nosotros no nos importa nada Hoy si realmente Perdón Perdón Disculpa Oye pero te diste cuenta Que ya no podía bailar yo Elisa me dio una vergüenza Fueron los zapatos comadres Y quedé mal en frente de Tino Si porque imagínate entre Solanda Y la otra Bailando ballet Tranquilos Tranquilos Leo se meó todo Leo está Perdón Comadrita se nos salió La mujer de Leo Que le cayó un lagrimón A quien A Leo A Leo A mí Tengo mi anécdota con Cepillín A ver cuéntala Cuéntala Pues miren Bueno o sea yo llevé a mis hijos A ver a Cepillín Al circo de Cepillín Y resulta que sale El hijo de Cepillín Platicando que su papá Estaba malito Bueno Yo dije O sea Que flojera Traje a mis niños a ver a Cepillín Y no sale Cepillín Pero de repente dice El hijo dice Les tenemos una sorpresa Si alcanzó a venir mi papá Y sale Cepillín Y luego En ese momento Me quebré Y lloraste O sea yo no esperaba Si claro No esperaba No esperaba Que se vinieran todas las emociones Como ahorita me pasó al ver a Tino O sea son todas las emociones De mi infancia temprana Yo tenía menos de tres años Porque vivíamos en Madero Y de Madero Yo salía a los tres años Bueno tenemos unos mensajitos Primeramente vamos a empezar Con Evelyn Rodríguez Muchas gracias por estar aquí Priscila y Mul Muchas gracias por vernos Vamos Axel cumple ocho añitos Es hijo de Lili Esparza Muchas felicidades Axel Cintia Méndez Que nos ve Todos los días Aquí está muy activa En el chat Madeline Soddy Un abrazo Adrián Mazo Oficial Dice No quiero que me saluden Así es que Los saludamos Guadalupe Herrera Muchas gracias Cierre el micrófono Quítale el micrófono Ahora vamos Vamos con unos super chats Antes de escuchar La miada del güero Estel López Nos manda cinco dólares Muchas gracias Estel Dice saludos desde Orlando, Florida Quiero un melenazo del güero No En este momento Está en el excusado Ahorita que salga Te lo da mi amor Nasty Castro Nos manda dos dólares Dice Nasty Ah no Nati Perdón Nati Castro Nos manda dos dólares Y no con una pelita Que dice cool Guillermo Ledesma Nos manda quinientos pesos Muchas gracias Gracias mi amor Precioso Te lo agradecemos Desde el fondo De nuestro corazón Ya llegó el mion Adelante con la cámara Viva México Señoras y señores Me encantaron sus atuendos El glamour De las notas Del espectáculo Son ustedes Los quiero desde Guadalajara Jalisco Ay Jalico Allá vamos Con Alejandro Ay ahorita vamos O que les pedimos una notición El siguiente está súper emotivo Gaby Genesis And Jerry Velázquez Es el nombre de la cuenta Nos manda cinco dólares Y dice Mi esposo es militar Lleva nueve años En el ejército Y ahora Mi hijo se va el lunes Y estoy en depresión No Pero mi chisme no like Los adoro un chingo Gracias comadrita Yo le puse la chena Ánimo comadrita Claudia Rodríguez Nos manda cinco dólares Dice Los amo Vamos Los best Gracias Y Magda Keto Nos manda cinco dólares Dice Él perdió un brazo Pero no recuerdo por qué Un accidente de autos Pero mira Era tan bonita la entrevista Que siempre en todas las entrevistas Le preguntan eso Y ni alcanza Está en el documental igual Pero nada Lo superó Veanlo en Netflix En Netflix Está muy bueno Vamos con los chismes muchachos Bueno Vamos con los chismes No pero espérense Que va a salir El programa A las dos de la tarde El día de mañana De Lucía Méndez Que creen comadrita Entrevista Andrés García Y chequen Les vamos a pasar aquí Que muchas gracias Que nos lo dieron en exclusiva Lo que dice Andrés Adelante Yo creo que De las mejores telenovelas Que se han hecho Es la que hicimos tú y yo Tú o nadie ¿Con qué hijo te llevas mejor? ¿Con cuál de ellos? Ninguno Me volteé en una camioneta Hace como dos meses Aquí en la playa ¿Cómo era tu relación Con Luis Miguel? El deporte más extremo Que existe Es la mujer ¿Qué mujer? Es la que más Te ha hecho sufrir Yo me acuerdo Cuando El último capítulo De Tú o Nadie Tú le querías pegar A Pepe Rendón Un fin de semana Estamos Nos pichichanchamos Esto, lo otro Pero ve a tu casa Dame mi espacio Y entonces Así nos vamos a amar más Bueno, que jueves Espérate ¿Escucharon bien? Lo que dijo Que no quería a sus hijos Esta entrevista Comadres No me la voy a perder También ya una vez Que salga El día de mañana A las dos de la tarde Le vamos a pedir permiso A Lucía Si la podemos analizar aquí Porque a mí me parece Muy fuerte Sí Vos sabés que Andrés Está muy bien Andrés Tuvo años Sin caminar Y un tipo muy interesante De lo que sabe ¿No? Y lo que dijo Eso que la mejor telenovela Fue muy exitosa Comadres Pero se dieron cuenta Como Lucía Placa alta Bonita Lucía Sí Lucía está En su mejor momento Como que hizo Como que no sé Yo siento como que Los años La experiencia Está en un buen momento Entre las pocas divas Que nos quedan En México Por eso digo Necesitamos estrellas Porque no hay ¿De quién vamos a hablar? De Niel Pero la está rompiendo No, está bien Me parece bárbaro Que vaya al YouTube Una diva como ella Señores ¿Qué vamos a hacer Con las cámaras de seguridad? Porque acá Miren Comadres Nos están filmando Todo el tiempo Exactamente Y aquí hemos visto Vean ¿Se acuerdan? Cuando traíamos Ese cuetote Vean este señor Vean lo que hizo Ahí vean Como me escondió Mi plumita El palito Mira Un palito para tú Sí Con Daniel Ah, ya, ya Nos ha pelado Un palito para tú Pero a ver Mi querido Vean a Dama Hacenchones Miren esas piernas De jugador de fútbol Ay, si no te da vergüenza Andar en calzones No, tengo buenas piernas Me he picado el culo ¿Qué te estás haciendo ahí? Y a veces Se mete adentro la raya A ver, Leito Como Ay, cochino Con rascada de waffle No, porque me aprietan Los huevardos Ay, qué necesidad A ver, mi querido ¿Dónde podemos conseguir Esta cámara? Que déjenme les comento Comadres Que si ustedes también La quieren tener en su casa Lo puedes hacer Hasta activando el sonido Adelante, Leo Claro que sí Les recordamos A nuestras comadritas Y compas Que gracias a que pusimos Estas cámaras En el estudio Les conseguimos Con nuestros patrocinadores De PowerCCTV Un 20% de descuento Con el código Chisme En estas geniales cámaras A color Que de día y de noche De PowerCCTV Se ven excelente Recuerda PowerCCTV Punto com Comadritas Sí Espérate El número de teléfono Para dónde llamar Mi amor Claro Es el 323-893-8224 Repito 323-893-8224 Miren, hagan una prueba Hoy van y le dicen al marido Quiero las cámaras De Chimenolay Si tu marido Te dice que no Es porque el amante Entra a la casa Entonces Sí, no, en serio Hagan la prueba hoy Con el peor es nada Que tienen en la casa Ay, no les digas así Son peores nada Elisa Nuestras comadritas Podrían estar solas Tranquilas Tienen que aguantar Ahí que venga el hombre Que se tire pepes Cocinarle Pero qué tal si Es el que se apoquina Ahí para mantener la casa O si ustedes tienen un amante Con un jardinero Cuidado Hay mujeres que tienen amantes También Las mujeres se calientan O no No quiero meter púa Pero, la verdad Yo quiero esa cámara Dice César Bueno, señores ¿Nos vamos para España o no? A ver, ¿cómo vamos con lo de Paulina? Música de tensión Arránquense esos mariachis Ay, Dios mío Bueno ¿Se acuerdan de Paulina Rubio? Que en Chismen Vivo Hace meses Sacamos la exclusiva Que tenía una demanda Con David Alvarado ¿Quién es David Alvarado? El insoportable Que en todos los eventos de Telemundo Maltrata a los periodistas Y siempre lo tenemos que aguantar En los eventos Porque es publicista De los eventos de Telemundo Y Paulina decide contratarlo Por 7.500 dólares al mes Para ese tour, concierto Que siempre son fracasos Paulina fracasa siempre No, últimamente Últimamente Hasta siempre Y andaba al lugar ¿Cuándo vendió tickets Paulina Rubio? Paulina Rubio Estuvo todo el tiempo Mío Amor de mujer La chica ¿Alguien pagó un ticket Para ir a ver a Paulina ladrar? Yo sí fui Bueno, no pagué el ticket Porque me lo regalaron Pero yo sí fui Al anfiteatro De los estudios universales Digo, tampoco le digas A mí sí me gusta Como canta tú Aunque no cante Lo que pasa Lisa Cuando alguien vive del pasado Hubo una época creativa Paulina Y ya se olvidó de crear Porque se empezó A estar con los novios A tener hijos Y se olvidó Se olvidó quién era Acuérdate que hubo un tiempo Que ella misma Elegía sus canciones Y siempre ha tenido Muy buenas rolas Aunque salga Vivi Gaitán Diciendo que le robó El nombre de la chica dorada Lo que sea Paulina tuvo su buena época Pero pasó el tiempo Ya no puede venderse Como la reina A las teenagers Porque es una señora mayor ya Ahora, lo importante de esto es Que este hombre Que la está demandando Porque no le pagó Por varios meses 7.500 dólares Esto son sumas De 20.000 a 30.000 dólares La persiguió Lisa Por toda la mansión De Miami Pero lo gracioso Es las cosas que tuvo que hacer Para servirle la demanda En este país Te tienen que esperar En la puerta de tu casa O golpearte en tu casa Como Oriani Que no encuentra a Larry Ramos Porque el domicilio Se cambia todo el tiempo Si alguien sabe El departamento de Larry Exactamente Para servirlo ¿Y qué pasa? Servirlo es como Para entregarle la demanda Correcto Entonces la mansión de Paulina Vos podés entrar a la mansión Y tocar el timbre Es una parecita ¿Se acuerdan? Que Basúa Y Colate Y Colate Hacían live Desde ahí Sí, pero a ver Dime una cosa Aquí habíamos dado una noticia Que ella se escapaba Por la parte de atrás En el jet ski Disfrazada Pero ¿Eso es verdad? Sí Paulina salió disfrazada De hombre Para que no la demanden Pero además este señor Elisa dice En el papel de la corte Que salió hoy De David Alvarado Dice que él fue Mansión cerrada Esto es lo que tiene que poner El hombre Para la corte de Miami Miren la justicia De este país De qué se tiene que ocupar De esta chica Dorada Mansión cerrada Puerta cerrada Bocinazo Y golpe en la puerta Sin respuesta Sin ruido Es el 27 de marzo Del 21 Y luego O sea el tipo tiene que poner Sin visibilidad en el interior Nadie llegó a la puerta Tarjeta izquierda La otra Del 20 Aquí está Diciembre Diciembre Enero Febrero También en marzo El día 20 Intento de servicio De Juez Dilodo Sí ¿Qué es eso? Bueno Para entregarle los documentos Hubo Se le Fíjense bien Le estuvo marcando Contestaron Y luego Ya que vieron Que era Él Le dijeron Que no está Correcto Y después le dijeron Que necesitamos Un correo electrónico Le dijo El señor De Paulina Para por lo menos Mandársela por email Y ella comenzó A ponerse a la defensiva La señora que estaba ahí Colgó Volvió a marcar Para obtener información No hubo respuesta Tarjeta izquierda En la casilla De llamada De entrada Que es como una garita Que tiene con el timbre Para comunicarse El intercom Con Paulina Adentro Por poquito Por lo que deja De ver Aquí este señor Es que Le decía Dile que no estoy Que a la muchacha Por poco se le salía ¿Qué pasa Elisa? A la tercera vez Que no te sirven La demanda El caso se cierra Así le pasó American Express La tarjeta de crédito Que demandó a Paulina Paulina se escondió Qué triste vivir Como una artista mexicana En los Estados Unidos Escondiéndose De la demanda Qué vergüenza La hija De la dosamante La señora dosamante Mira la maldad Que tengo Que me salió Que tirase Bueno Pero en este momento Vamos a presentarles Comadres Como les veníamos Informando Todo indica Que el juicio Y este caso Que se ha llevado Por casi ya Más de 30 años Del hijo No reconocido De Julio Iglesias Este señor Que le hace Yo creo que ya Honra su apellido Javier Sánchez Santos Ya es un santo Porque no ha tirado La toalla Y desde España ¿A quién tenemos Mi querido güerito? En exclusiva Al abogado Del supuesto hijo De Julio Iglesias O para muchos El hijo De Julio Iglesias El abogado Bienvenido José Osuna José Osuna Gracias por esta exclusiva Pues encantado Encantado de estar Con ustedes Mi nombre es Fernando Osuna Y soy el abogado De Javier Sánchez Santos Y que genéticamente Es hijo De Julio Iglesias Aunque todavía Judicialmente No lo es Pero en breve Pronto lo será ¿Cómo fue Para que le recuerde Por favor Abogado A la gente Que ustedes Lograron tener El ADN? Si, el caso Se remonta A 1990 A 1991 Javier El hijo De Julio Iglesias Digo hijo Porque genéticamente Lo es Javier Sánchez Santos Pues era pequeño En 1990 A 1991 Su madre Pues presentó Una demanda Para reclamar La paternidad De Julio Iglesias Sobre Javier Sánchez Santos Esa demanda Concluyó En el Tribunal Supremo Español Y si bien Al principio Le dieron la razón El Tribunal Supremo Pues dijo Que no Que no Que no Era hijo De Julio Iglesias Bien Acabó el caso Y al cabo De los muchos años Aproximadamente En el 2017 Contasta Javier Conmigo Yo no llevé El caso anterior Lo llevo Otro abogado Y me dijo Que si podía Reabrirse el caso Que que podía hacer Para conseguir La afiliación Con respecto A Julio Iglesias Yo le dije Que lo más importante Cuando se trata De un personaje Tan famoso Como es Julio Iglesias Pues lo primero Que hay que hacer Es coger ADN Con un detectivo Que le recibe Un par de detectives Se fueron a Miami Y allí le cogieron Pues en la playa A Julio José Iglesias Freyler Un hijo Como se sabe De Julio Iglesias Le cogieron Muchos objetos Donde había ADN Se comparó Con Javier Mi cliente Y dio un resultado Del 99% Presentamos la demanda El juez de Valencia Admitió la demanda A trámite Y nos dio la razón Julio Iglesias Recurrió A un tribunal superior A la audiencia Provincial de Valencia Y la audiencia Provincial de Valencia Pues dijo Que esto ya Había sido juzgado Hace 30 años Y dijo Que no podía Entrar A valorar Esta cuestión Porque ya había sido Juzgada Nosotros recurrimos Al tribunal supremo De España Y el tribunal supremo Pues mantiene El mismo criterio Que la audiencia Provincial Que es una cosa Que es una cosa Que ya está Juzgada Y que no se puede Reabrir Nosotros vamos a ir Ahora al tribunal Constitucional español Y tenemos muchas Esperanzas De que este caso Se gane ¿Por qué? Pues mire Porque genéticamente Del punto de vista Científico Javier Es hijo de Julio Iglesias Tenemos la prueba Esa prueba Da un 99% De posibilidades También se hizo Otra prueba El juez mismo Pidió otra prueba Para descartar Que Javier Fuera hijo Del marido Del que fue marido De María Dice Es decir De su padrastro Y esa prueba Fue negativa No es hijo Del que fue marido De María Dice El parecido Tan evidente Que el juez En la sentencia Lo recoge Que se parecen Hay un evidentísimo Parecido Entre Julio Iglesias Y su hijo Y otras muchas más pruebas Bueno y sobre todo La negativa De Julio Iglesias Por tres veces No fue Hacerse la prueba De ADE Nosotros Estamos convencidos De que El tribunal Constitucional O el tribunal De extrafugio Nos va a dar razón Porque sería un disparate Que científicamente Javier Fuera hijo De Julio Iglesias Y en el ámbito judicial No lo fuera Eso es un contrasentido Y es una disfunción Enorme Pero el tribunal Español ¿Le tiene miedo A Julio Iglesias Y no decide Obligarlo A que se haga un ADN? Que esto ahora Se hace muy rápido No tiene ni que moverse A España Sí, el juez Detestive Y ese detective Pues determinó Con un análisis genético Que había una proporción Del 99% Un porcentaje Del 99% Muchísimas pruebas Abogado Ozuna ¿Cuál es el desgaste Para Javier? ¿A qué se dedica Él para poder Haber estado Llevando este proceso Por casi ya 30 años? Dios ¿Qué es lo que quiere? Aparte de ser reconocido De saber De dónde viene Pero ha sido Muy fuerte La humillación Del señor Iglesias De no querer Hacer las cosas Claro, mire Javier Javier Lo primero que quiere Es que se haga justicia Si yo soy hijo Ya sabe Javier Que es hijo De Julio Iglesias Porque tenemos la prueba Pues ahora Lo que quiere Es que la justicia Respalde Pues esa verdad Científica Esa realidad genética Es absurdo Es absurdo Que la justicia Vaya por un camino Y la ciencia por otro ¿Quién tiene que adaptarse A quién? Bueno, pues Tiene que adaptarse Es la justicia A la ciencia Porque hay una verdad Científica Hay una realidad genética Es que son padres E hijos Sería una hipocresía Sería una difusión Sería una aberración Que por no llevarle La contraria A la justicia La ciencia Tuviera que admitir Esa mentira Es que Es que es imposible Pues Javier lo que busca Es justicia Que se haga justicia También su dignidad Todo el mundo Pues tiene un padre Es muy triste Ir por la vida Sin saber Quién es su padre Javier cuando yo le dije Cuando hicimos la prueba Y se enteró De que era hijo Genéticamente De una iglesia Pues consiguió Una paz Y una tranquilidad En orden Se busca justicia Se busca dignidad También se busca Pues el honor Y la fama De su madre Porque dijeron Muchas cosas Que su madre Tenía relaciones Con uno Con otro Con otro Incierto totalmente La madre de Javier Se quedó embarazada De full iglesia Con el hombre Con el que estuvo Pues esa semana Estuvo una semana En una ciudad De España De la Costa Brava Concretamente En Gerona Y justo a los Nueve meses De haber tenido Estas relaciones La madre de Javier Con full iglesia A los nueve meses Nació Javier Javier ¿A qué se dedica? Javier Bueno Tiene relaciones Comerciales Con apartamentos Turísticos Con actividades Dedicadas Al turismo Y también Pues también Con la música Actividades Con la música Con la música Moderna Pues él Crea Él está muy En contacto Con entidades Que se dedican A producir En fin Todo el mundo De la canción Javier está vinculado Con la música Y también Con las actividades Turísticas Vive en Valencia Tiene una niña Bonísima Que acaba de cumplir Un año Y tres O cuatro meses Y es una persona Muy feliz Con su mujer Y con su hija Le falta Pues eso Conseguir Que una iglesia Lo admita Como padre Si no lo admite Como padre Pues ya para eso Están los tribunales De justicia Que es el camino Que estamos siguiendo Gracias licenciado Muy claro todo Esperemos que haya justicia En un tribunal europeo Y que se sepa la verdad Y que puedan hacer Que también pague Económicamente Por todo El desprecio Que le ha hecho A su hijo Y tratándose Pues de saltar La ley Porque como dice aquí Javier Con un examen De ADN Se finir Gracias licenciado Gracias Gracias a ustedes Bueno Que exclusiva Buenas tardes En Los Ángeles Muchas gracias Gracias licenciado Oye que exclusiva La tuvimos en chisme en vivo Ayer Que estamos a las seis La tarde No se lo pueden perder Hoy tenemos Algo bien fuerte En el programa Hoy en la tarde Oigan pero vamos Vamos con Andrea Legarreta Les parece bien Señor productor Porque fíjense Que se estuvo Dando su opinión Sobre cómo le está yendo A toda la gente Que está siendo Balconeada En la serie De Luis Miguel Adelante Mira la verdad Es que al final En casa Ellas han aprendido Muchas cosas buenas Yo creo Y por otro lado Nunca están solas O sea siempre En donde Por ejemplo Nina Con sus llamados Con la novela Y así Aparte que yo sé Que están en una producción De mucha confianza Como es la producción De Carmen Armendariz Que conozco a todo su equipo Sin embargo Bueno Siempre estamos cerca De ellas Son niñas Que sí saben cuidarse Saben que hay que Darse a respetar Y ser respetuosas También tienen que saber Decir no Porque a veces Vivimos en una Sociedad En donde a veces Nos da pena decir no ¿Qué van a decir de mí? Y entonces saben que no Que al final del camino Ellas son las que tienen La decisión final Sobre su cuerpo Sobre su vida Sobre todo ¿No? Al principio Cuesta mucho trabajo Aceptar Y entender Y comprender El motivo De tanta agresión O de tanta maldad De pronto Pero el después Estás dando cuenta Que no es específicamente Conmigo No es un asunto personal Creo que es un asunto Que cada uno Está viviendo En su casa En su espacio Quizás sufriendo Situaciones tristes En su vida Y que de pronto Ellos deciden Desahogarse De esa manera La verdad Es que al final Más bien Siento compasión Porque Yo no podría Desearle la muerte A nadie No podría Decirle cosas horribles Ni tomar Mi teclado Del celular O de la computadora Para decirle algo horrible A una persona Y desearle hasta la muerte No somos un comentario Malintencionado Eso no nos define Y que al final Pues tenemos que ser agradecidos Por lo que sí tenemos Andrea En las últimas Dos semanas Se ha generado polémica Por la serie De Luis Miguel Por los capítulos Que van saliendo Porque cada capítulo Sale un personaje Diferente Y pues obviamente Cada personaje Que ha sido representado Dice No me parece La manera En la que me representaron Yo creo que al final Uno tiene que dar Esa autorización ¿No? Insisto La última palabra Tendría que Que ser Con la persona A la que están representando Por ejemplo Pasaron cosas Por que Stephanie Pero los que conocemos Stephanie Sabemos Que clase de chava Es Que clase de madre Ha sido Que no es un oportunista Que nunca utilizó Esta situación Para ninguna forma Negativa Y la verdad Es que al final Yo creo que tiene que quedar Ya en cada uno Quién eres Y quién no eres Entonces Si para unos contar Su historia De pronto acaban manchando La imagen de alguien A mí No se me hace para nada Algo profesional De parte de quienes Lo están escribiendo Y más Si no están autorizados En mi caso Yo no tendría miedo De nada Ya al final Se han dicho Cosas de todo tipo Bueno pues Me dormí Qué malo Bueno pues Ahí está La opinión De la legarreta Pero vámonos A algo más divertido Benny Barra Oigan Benny Barra Dice que no le crea Frida No puede ser ¿Cómo? Sí Y defendió A Enrique Guzmán No te lo creo No, adelante A ver ¿Qué pasa Enrique Guzmán Toda esta situación Polémica Desastrosa De la familia Y ahora con la nieta Para empezar Enrique Guzmán Es mi amigo Desde hace más de 50 años Así es Ok Es mi amigo Y yo no hablo Ni bien ni mal De mis amigos Nomás de Enrique Guzmán Enrique Guzmán Yo no sé Yo no lo conozco Lo conozco como amigo Como cantante Como actor Trabajamos en Ay, buen rojo Esta noche Estamos juntos Y nos vemos Creo que es el único amigo Que tengo Como amigo señor ¿Usted cree que todas Estas acusaciones Que le está haciendo Su propia nieta? Ah no, yo no sé de eso Aquí la bronca Tú dices Si tú dices ¿Cuántas veces Le hago yo el amor A mi mujer? Pues ¿Cómo te lo voy a decir? Estamos en cuatro paredes La comienza en cuatro paredes Ahí se queda No sé No sé yo de la niña ¿Por qué dijo eso? Yo no lo creo No lo creo Con Guzmán Y además En esa época Guzmán Las viejas lo acosaban A ver señor Señor, señor Que en esa época Las viejas lo correctaban No es cierto Bueno, no sé Pero ya estaba Muy madurito Enrique Guzmán En ese tiempo O sea, no eran los tiempos Que yo me imagino Que usted se refería Cuando él estaba En el apogeo De su carrera Y qué mala onda Que aunque sea Su único amigo Este Contra una persona Que está haciendo Esta seria Denuncia Usted nada más Porque su amigo Su amigo también Se puede equivocar Digo, no me pareció Correcto Y los amigos A veces no saben Ni lo que tu amigo A veces hace en secreto Cuidado Porque uno Puede tener un amigo Y ese amigo Puede ser mañana Una persona Que elimina gente Señores Música de tensión Para que nos vamos Para que nos vamos Con una bombita Fueran muchas En Radio México En Radio México 99.7 FM 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 ¡Viva México! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Señores, ¿cómo está la gente? Antes de la bomba La gente La gente está aquí Muy activa Kimberly Lux Cumple 24 años Muchas felicidades Ella vive en Texas Así es AF nos manda Dos dólares Y dice Soy Nancy Montejano Saludos desde El Paso, Texas ¡Vamos! ¡Vamos! Angie Rosales Nos manda Cinco dólares Dejé a mi pretendiente Porque me prohibió Ver chisme No like ¡Descarado! Ay, qué bueno Que lo dejaste Comadre Lisset Alayo Espero que no Espero que sea un chiste Nos manda Quince dólares Muchísimas gracias Lisset Connie Bellido Nos manda Cinco dólares Elisa Te ves súper bella Como de costumbre Gracias Mi amor Comadrita preciosa Bueno Y luego nos vuelve A mandar Otros cinco dólares Connie Bellido ¡Oh my God! El güero Mi amor platónico En calzones Tienen las pompis Paraditas Sí, hago muchas sentadillas A ver Natalia Rodrigo No, no, no No, no No, párate Porque quiero mostrar Algo de tu pantalón Párate Te ves muy guapo Párate, por favor A ver Te paras No toques nada No Ay, no, ya no Te dije que no tocaras nada Te, Tony Bueno, trae su pantalón Con la alcancía Ahí a todo lo que da Ahorita que se fue marchando Para el baño Yo hice un estudio De las mujeres Las mujeres Que hay que decir El tamaño Lo que el otro Los brazos Lo que más se fijan Las mujeres Del hombre Son las nalgas Ah, por eso Por la billetera Los hombres Acá guardamos la billetera Qué malo, Leo Sí, tiene razón No, no No digas eso Sí A ver ¿Qué vas a hacer Si te llegas a casar Con una mujer Para que convenzcas Aquí a las comadritas Para que se apunten No, no, no Tú qué harías por ellas ¿Quieren igualdad? Manténganme Ay, no, guacala Si van a mantener a alguien No a este A ver, dime una cosa ¿Qué harías tú Por una mujer? O sea Todo Lo que hay que hacer ¿Qué? Pero qué harías Para petarme Ponerme así a pecho Si viene una balacea Una ballena No sé Le gusta Déjenme terminar Con estos superchats Natalia Rodríguez Nos manda 10 dólares Hace tiempo que no entraba Al chat Y veo muchos envidiosos Lo cual me alegra Porque eso quiere decir Que van muy bien Estamos creciendo Felicitaciones Muchas gracias Natalia Miriam Scott Nos manda 5 dólares Hola Duo Dinamita Y Leito Los quiero mucho Gracias Miriam Diana Bedel Nos manda 10 dólares Güero Te quiero mucho Y te sigo Desde la cosa nuestra Elisa Te admiro mucho Leito Haces trabajos independientes Me mandas tu informe Ah, mira Yo te diseño Yo creo Muchas, muchas gracias A todas las personas Que nos están apoyando Con superchats Y nos ayuda también Que compartieran este programa Ay, sí Suscríbanse comadres Miren Subimos ahí Mil seguidores No Leito O cuantos en total Desde ayer 437 mil También en Elisa Beristán Estamos en cuanto Mi querido En Elisa Beristán Estamos como en 430 mil Y también déjame contarte Que la gente de Facebook Javier No sabes Que linda es Yo siempre me voy a leer Todos sus comentarios Muy bien Un beso grande A la gente de Facebook Señores Un beso también a Colombia Y a México Con lo del Metro 12 Mucha gente enfurecida Colombia Ahí ya salió Va a salir ahora La canción De todos los artistas Cantando obviamente Por Colombia Pero hay unos datos Un ratito de Pablo Lai Que queríamos rescatar Que es Pablo Lai No le van a computar Los años que está Ahora en arresto domiciliario Cuando lo condenen No va a hacerse retroactivo Estos años Pero siempre se hacía retroactivo Porque a él no No O sea Si él estuvo dos años Tres años Ahora en este departamento Del cuñado No le computa Si le dan cinco años No se los cuentan No Si son cinco años Va a estar cinco años Guau Que fuerte Otro detalle La casa Por la cual están demandando Esa es la casa Donde está Pablo Lai Encerrado Con su mujer Es un departamento humilde No es tan así Es en Brickell Pero no es glamour total Y es de dos cuartos Es pequeño Vive en otras propiedades No van a poder La demanda millonaria No millonaria 100 mil dólares Que pide el hijo Del señor cubano Que murió No No creo que lo puedan demandar Por esta propiedad De Lucas Delfino Así que Bueno Sabes que Sabes que Hay muchos detalles De este juicio Que va a ser este año Así que Prepárense Todo esto Aquí te estás informando En chisme No like Porque siempre estamos Primero que todos Y por eso No les callemos bien Bueno mira Elisa Ah desde que empezamos A hablar de Alejandro Fernández Música de tensión Porque ahí viene la bomba Yo soy aquí La maestra de ceremonia Vamos Tensión La dueña de La dueña de Vos sos la maestra de ceremonia En otra vida Elisa Era directora de orquesta Sí Y en esta Acá La queremos todos mucho Bueno A ver A ver Javier Toque el violín Si me quieres O no me quieres Sí Elisa Si no nos haría acá De aquí a donde me quieres El cariño se demuestra En dos bolsitas Los hombres El cariño Lo demostramos Con dos bolsitas Que aguantan todas Mira mejor regálame No leo Ay cochino Mejor regálame una bolsita Hablando de bolsitas Una como esta Las bolsitas se van bajando Un poco A ver Javi Me haces un regalito Me haces un regalito Regálame una bolsita Como esta No esas bolsas ¿Para qué? Tenés tantas ahí Ándale ¿Para qué? Para guardar Cuando empiezas a tener cartera Como la reina de Inglaterra Que estaba en The Crown Está con la cartera ahí adentro En la casa con la cartera ¿Qué guardas? El rouge Y el polvo Un día les voy a mostrar Todo lo que guardas Esos son cosas de vieja Elisa, cartera Son cosas de vieja Bueno, música de tensión Ahí va la Bueno, señor Qué chica que tu cola No estés diciendo Qué chica joven A ver, desde que empezamos A hablar de Alejandro Fernández Va a empezar a salir No la mugre No digamos la mugre Pero va a empezar a salir ¿Quién es la familia Fernández? ¿Quién es Gerardo? El de otro hijo ¿Gerardo es? Gerardo es el que es El manager de su APA El que se va a quedar con todo El que tiene el testamento El que se va a quedar con todo El que mandó Él hizo unas cosas Con los cantantes Que algunos quedaron Bloqueados por vida Algunos desaparecieron Del mapa Artístico Pero empiezan a salir cosas Desde Guadalajara, Jalisco Empezaron a salir rumores A partir de esto De Alejandro Fernández Y los escor Empezó a salir rumores De que desde el 12 de abril Vicente Fernández Junior No postea nada Los rumores fueron que Ojo Rumores Se están refiriendo a Vicente Fernández A Vicente Fernández Junior Wow Quien está con Mariana González Ahí está la prueba Desde cuando no hace un post Voy a reponer la fecha Mi señor 12 de abril Y los rumores corrieron De que estaba detenido De que estaba en la clínica De que estaba secuestrado De que Bueno Cuántas cosas no se dijeron Que había problemas de dinero Que a él le habían prestado Un dinero Para mantener a Mariana Contenta Y todo lo que está viviendo Que Gerardo Le había cortado el chorro De dinero El que administra el dinero Que es Gerardo Y que un tal Jaime García El charro De Toluquilla Le habría prestado Dinero a Vicente Que le fue a reclamar A Gerardo Con un señor importante Oye ¿Dónde está la plata? Y que lo habían Como protegido Escondido A Vicente Que lo van a hacer Pasar Que está de viaje Que se yo Pero Como aquí nosotros No vivimos de rumores Sino de pruebas contundentes Nos dimos a la tarea De hablar con Mariana González Analizan la respuesta De Mariana González Vamos a ponerla Adelante Leo Hola Mariana ¿Todo bien? Mariana Me llegó información De que está detenido Vicente Junior ¿Es verdad? Buenos días ¿Cómo estás corazón? ¿Todo bien? Para nada Todo bien Es mentira totalmente Seguimos juntos Pero no le estabas preguntando Ahí que se seguían juntos Le estabas preguntando Que si todos los rumores Que nos han llegado De que está detenido Es verdad Está desaparecido ¿Qué opinas? Está raro la respuesta Pero bueno Confiamos en Mariana Vamos a la fuente También le escribí a Vicente En su Y no me contestó Pero Vicente Fernández Junior Si estás bien Si todo esto es mentira Son rumores Por favor Danos una llamadita A nuestra producción Para que nos interesa Saber que estés bien Que no te pase nada Que no te escondan No te No te No te vayan a buscar A reclamar algo No sabemos realmente Que por qué Sale todo este rumor Dentro del entorno Dentro del entorno Dentro del entorno de los Fernández Te decía Julia Iglesias Bueno Todo se compra con dinero Vamos señoras Señores A festejar hoy Les mandamos un beso Un abrazo Un apapacho ¿Quién anda por ahí? Mi querido Leo No, ya nos vamos Claro que sí Tenemos a Kilos Abajo Ya Así se llama Kilos Abajo Ya Nos manda 50 pesos Y nos dice Felicidades por su programa El hijo de Jada Hoy cumple 21 años O sea que ya Es mayor de edad En todos lados Muchas felicidades Felicidades Bueno mi querido Leito Te mandamos también a ti Un beso Un abrazo Ahorita te lo damos Feliz día Como no A brindar Y que sigan festejando El 5 de mayo ¡Vamos mis queridos! ¡Vayamos! ¡Vamos! Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete 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 Suscríbete